Empezando, empezando, estamos empezando A ver, a ver, a ver, como va cargando esto A ver, hola chicos, hola parceros, como están Se me oye bien, todo bien, todo correcto Hola gente, hola mis parceros, como están todo el mundo Sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal Somos 16 personitas, bueno, 14 personitas Espero que les guste el directo, este va a ser el último directo que haga de Among Us con suscriptores Debido a que Among Us ya está perdiendo popularidad Entonces la gente ya casi no está viendo los videos ni los directos Entonces, los que no aprovechen esta vez para entrar a jugar conmigo Pues lastimosamente lo siento, porque esta será la última vez Aunque probablemente, si sacan actualización, haga otro directo Así que pues espero que estén para entonces estén Y bueno chicos, antes de comenzar, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita Y compartir este directo con todos vuestros amigos Y también quiero decirles que muy pronto tendremos Merge en el canal O sea, tenemos, vamos a tener nuestra propia tienda en el canal Así que muy pronto va a estar la tienda disponible Para que compren mercancías de Bedoya YS Bueno chicos, otra cosa que les quiera decir, a ver La verdad no sé, no me acuerdo Por ahora no sé, por ahora no sé Cuando me acuerde ya vemos, ya vemos que pasa Pero bueno, bueno gente, vamos a comenzar Vamos a abrir el juego Estoy aquí, ya estamos listos en Among Us Los que vayan uniendo y quieren, los que no pueden, lo siento Así que los que alcanzan a unirse, pues felicidades Así que bueno chicos, vamos a ver Vamos a ver En Europa chicos, en Europa Vamos a crear, ser anfitrión Dos impostores y en Polus Ahora sí, el código es KDOBNF KDOBNF Chicos, también les recuerdo que en la descripción de este directo Tienen mi servidor de Discord Mis redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook Para que me sigan por ahí Perdonen por la tos Se unió, signos de preguntas Se unió Fox Gamer Se unió Nicolás Biluciano Yegel Pro Y Metal Eric Bueno chicos, somos ocho hasta el momento Vamos a hacer, si se une dos más Se unió Diego Y falta uno, falta uno Se unió Juan2406 Vamos a dar inicio a la primera partida A ver que nos dice Me saludas, dice Fox Gamer Hola Fox, ¿cómo estás? Biluciano7 Hola Hola Diego Hola sin nombre Y hola Y Hola ya soy Juanito el Pro Hola Juanito el Pro Bueno, vamos a iniciar chicos Vamos a iniciar con la primera partida Chicos, al final de este directo voy a hacer saludos Para no gastar mi garganta durante el directo Porque suelo dar muchos saludos Entonces termino con la garganta muerta Soy yo BNF me recuerda el bienestar familiar No sé, no sé wey A ver, a ver Tenemos taradita por aquí Hacemos esta tarea Bueno chicos La última vez creo que es que se va a jugar con muchos de ustedes Espero que esta vez se puedan unir No olviden compartirlo con todos vuestros amigos Que los que se quieran unir Los que quieran ver directo Si quieren pueden hacer donaciones Pueden hacerse miembros del canal Eh, díganme si va todo fluido Ya reportaron a uno Ya murió Ya murió uno Me ha tocado de tripulante Y ya murió uno A ver que dicen por aquí ¿Dónde pasó? ¿Qué? A ver A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Quién fue? ¿Quién vio algo? A ver, a ver No los puedo saludar Porque son un millón Los que piensan en saludos Somos 138 personitas chicos Vamos a ver si superamos Lo de la última vez Así que Comparten este directo Con todos vuestros amigos Díganme que se suscriban al canal Que este canal es muy bueno Muy chévere Muy Como dice el técnico Es muy severísimo Así que bueno, bueno Esquipeamos A ver Esquipeamos Vamos a esquipear Porque están diciendo que esquipeamos Pero ya tengo Bloqueo artístico Ah, lo siento Saralai A ver, a ver, a ver Yo soy Biluciano Mister Rection Bueno chicos ¿Sabe que cuando 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 estén jugando conmigo Tienen que pausar el directo Para que no lo estén viendo Porque si me toca de impostor Van a saber que me toca de impostor O me van a escuchar Que me toca de impostor Entonces pues no es justo Porque No puedo hacer nada No los puedo matar Y así no se vale A ver, a ver, a ver Vamos a encender las luces Bueno chicos El próximo directo Que pienso hacer Será de Roblos Así que A la próxima vez Jugaremos Roblos con suscriptores Y Después jugaremos Minecraft Tengo pensado hacer Varios cambios Al canal O sea Vamos a cambiar El banner Vamos a cambiar Bedoya es feo Oh Lastima Adrián Lo siento Menos mal No me gustan los hombres Bedoya saluda Me dice Dayana Pérez Hola Dayana Dayana Pérez Tiene el nombre de una amiga A ver, a ver, a ver Tarea hecha Eh Hacemos esta Bedoya ¿Me das tu número de teléfono? Es No No te lo doy No te puedo dar mi número de teléfono Mi número de teléfono Solamente está disponible Para aquellos que se hagan Eh Que se hagan miembro Leyenda del canal Aquellos que se hagan miembro Leyenda Van a tener mi número De teléfono Y un grupo de WhatsApp Exclusivo para ellos Bedoya saluda Me dice Meli Chan Hola Meli Bedoya no es feo Eso Emilio Emiro Manda Dile quien manda Ah El naranja no es El naranja no es El naranja no es Diego 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 Ah Me apagaron la luz 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 Es Diego Lo voy a salir de la escandalilla Y murió el amarillo No Me mató Sabía Sabía que venía por mí Solamente porque lo miré Y bueno Como ya saben Cuando yo muero Salir de la partida Crear nueva partida Y empezamos con nuevas 10 personitas Así que chicos Nuevas 10 personitas Porque he muerto ¿Cuántos años tiene? Tengo 26 añitos Recién cumplidos este año Era mi compañero Lo siento wey Nueva sala M-S-U-M-Q-Q Vilucía no se volvió a unir Alexi debe ser un No creo que sea el verdadero Alexi debe ser el verdadero Me tiene que escribir A ver, pardo, pandita, agüita, huesito, colado Empezamos siguiente partida Me saluda dice Alfonso Hola Alfonso Hola Micaela ¿Te puedo hacer un banner? Lo quiero hacer yo mismo Porque pues La gente le gusta Parece que le gusta mi estilo de dibujo Entonces pues quiero mandarlo a hacer yo Nos ha tocado de nuevo Tripulante A ver Hacemos las tareas Vamos juiciosos a hacer las tareas Pandita no También el café Pardo A ver, a ver, a ver Hacemos esta Descargamos Una película Vamos a descargar Esta vez vamos a descargar una película Hola Joel Malaver Uno de los miembros del canal ¿Cómo estás? Bedoya me saludó en su anterior directo Genial Me saluda Soy super fan tuyo Hola Juanito el pro Juanito el pro Juanito el pro Juanito Juanito A ver A ver Déjeme cerrar Me cerraron con un huesito 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 Agüita Alexi Creo que si será Alexi Verdadero porque tiene La mascota A ver, a ver ¿Qué pedo wey? Se unió Alexi A ver, a ver, a ver Vamos a ver que ir por acá Vamos a hacer las tareas de por acá A ver, a ver, a ver Soy No Reportaron un cuerpo Voy a revisar Tantico Discord A ver si de pronto me han escrito Por acá no No, no creo que sea Alexi Pero por si las moscas Hola Alexi A ver, a ver ¿Quién vio algo? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Estaba en la oficina ¿Qué pasó? No vi nada ¿Dónde? Me puedes saludar por segunda vez Hola Larisa Soy The Gamer Estoy mal Lo siento Lucas Espero que te mejores ¿Te puedo hacer un dibujo Bedoyita? Eh, sí, claro Eh, Luz 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 Siquicham Luz Siquicham Claro, por supuesto que me puedes hacer un dibujito Y me lo puedes mandar Por correo electrónico Por Instagram O por Eh, Twitter Suscríbanse Que Bedoya está cerca de los 100.000 Suscriptores Estamos bastante cerca Diría yo Estamos casi a 30.000 Un poco más de 30.000 Suscriptores ¿Bedoya te gusta Spiderman? Spiderman Spiderman La 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 No me sé la canción Pero sí Me gusta Spiderman Hola Hoy es mi cumple Hola Everest Feliz cumpleaños ¿Por qué no me sale el rol en Discord? Ah, lo siento Es porque Se lo tiene que decir a un administrador O a mí Para que se lo ponga Eh, Bedoya Revisa En los baños Hay un tripulante En los baños En los baños En los baños En el tripulante Bueno, escribo algo chido Y Bedoya no me tomé en cuenta Lo siento Miquelino Somos 155 personitas Chicos Estaba con Bedoya Es el azul Eh, azul Eh, pandita Aquí está Listo Oh, cualquiera de los dos No sé cuál sea Recuerda chicos Tomar agüita Tomen agüita Para que se hidraten Y no maten Ay Sacaron al azul oscuro Yo pensé que era el otro Pero él no era No, de pronto sí Quién sabe Vamos a ver No era un impostor Se los dije Bedoya Me saludas Hola Lucas Hola Cody Hola Maya Hola Mortadela Chicos Si, así es No olviden Dale like Al directo Compartirlo con vuestros amigos Y Suscribirse al canal Por supuesto Los que puedan hacer donaciones Son bienvenidos a donar Que cada donación Es para mejorar El canal Ya que actualmente Le pago a un editor Y Pues yo estoy Pobre wey Estoy pagando a alguien O sea O sea Yo con Youtube Casi no gano nada Pero pues Toca sacarlos Sacar lo que más pueda Y ayudar A ver A ver A ver Hagamos este lado Aquí está la Azul claro Amarillo y café Blanco se vino para acá A ver 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 Vamos a ver Aquí por acá No hay nadie Muerto Hacemos la tarea de él Taladro Esta tarea de taladro Alexis me está siguiendo Que no sé si sea el verdadero Si alguien Si alguien le puede preguntar Alexis si es el verdadero A ver A ver Tarea hecha Me voy 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 Dejen de seguirme Dejen de seguirme Dejen de seguirme Luces Luces Cámara Y acción Hecha Hecho esto por aquí Hacemos la tarea Los cables A ver Rosado Con rosado Azul Con azul Me saluda Soy Sur Hola Flores Florencia Florencia Di Pippa Florencia Di Pippa Tiene como nombre De Francia Somos Somos 180 personitas Muchas gracias A todos los que Se están uniendo Al directo Y los que comparten Por supuesto Si alguien está compartiendo Ya sea por Whatsapp Por Facebook Pero yo quiero ver Quien es aquí Quien es aquí Quien es aquí Quien es aquí El verde 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 Mataron al verde Mataron al verde No había nadie ¿Dónde está? No Enciende la luz Muerto Un muerto Un muerto Un muerto Chicos Un muerto Toma Reportado No sé Quien sea ¿Dónde estaban? Todos ¿Dónde estaban todos? ¿Dónde? Amarillo Me vio escanearme A ver A ver A ver Oye ¿Me arreglas en Roblox? No agrego a nadie En Roblox Solamente agrego A amigos Con los que pueda grabar Porque lastimosamente Tenía muchas solicitudes Y casi no los encontraba A ver A ver Bedoya Bro ¿Me saludas? Hola Emiro Bedoya ¿En qué región estamos? Estamos en Europa Chicos Nuevo suscriptor Se ha unido Se llama Papitas fritas ¿Cómo estás? Papitas fritas Chicos Este lunes Si Dios quiere Va a haber nuevo Nuevo video A ver A ver A ver No vi nada Estaba en meteoros Meteoros A ver A ver A ver Este lunes Creo que va a haber Nuevo video O la otra semana No sé cuándo Un saludo para Nicole ¿Cómo estás Nicole? Un saludo para Adriana Hola Saraline Hola Lilo Hola Lía Fiestas ¿Cómo estás? Fiesta Fiesta Voy a decirle a mis padres Que me den su tarjeta de crédito Para donarte Y te compres tu cámara Muchas gracias Aiza Pero no es necesario O sea Tampoco es necesario Pero gracias Un saludito para Jimena Que se ha suscrito Bienvenida Al canal Un canal severísimo Como dice Azenis Un canal suculento Un canal Hola ¿Cómo estás Juan Calderón? Streamer de calidad Así es Por supuesto Streamer de calidad Skip Skip A ver a ver Podemos skipear Porque no hemos visto nada Tomen agüita chicos ¿Por qué no me dejó entrar? Porque ya somos 10 Lo siento ¿Qué tienes con Bebemilo? Somos amigos Y yo le hago miniaturas Pero ya pusieron muebles En una mesa en mi casa No entendí Pero bueno Lo siento Lo siento por los muebles A ver Rosado Rojo Amarillo Y azul Un nuevo suscriptor Se ha unido a la familia Despega de la rutina Así es Despeguen de la rutina Aunque mi rutina Es dibujar Y grabar Eso es lo que yo hago siempre Dibujo 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 Y grabo A ver A ver A ver Tarea por aquí ¡Ah! ¿Qué pasó wey? ¿A quién mataron? Un nuevo suscriptor Se ha unido Se ha unido Brisa Colin ¿Cómo estás Brisa? A ver A ver A ver Bedo ¿Dónde estás? Ya tengo En directo En directo Me están hablando Por Discord Alexi me habló Que no Que no era Que no es ser el del directo Pero pues Por ahí anda Cereste dijo Que el blanco Era el impostor ¿Qué pasó? No Le votamos A ver A ver A ver A ver Le votamos Bueno Adiós blanco Por ser falso Me saludas Me llamo Sharon Hola Sharon ¿Cómo estás? A ver A ver Llegué Llegó la Uni ¿Cómo estás Uni? A ver ¿Quién se ha suscrito? Se suscribió Karol Arias In Víctor Me estaba hablando Me dijo que me iba a responder Algo por Twitter A ver A ver In Víctor Estamos en directo Estoy en directo ¿Ganamos? Ganamos Y no sé ni cómo No vi No vi Rápido Repetición Repetición Así era el blanco Chicos Bueno Bueno Nueva partida Nueva partida Salir Quedar alfitrión Europa Es el blanco Ya lo sacaron Ya que Salúdame Estoy compartiendo El directo Muchas gracias Mike Crack Dante Seitor Amos tus videos Jimena Gracias Jimena Se ha suscrito A la familia Jorge Montaña Montaña No lo cantaré bien Y se ha suscrito Angamer123 ¿Cómo estás? A ver A ver Ojalá me toque Ser el impostor Estamos en Europa Chicos En Europa 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 Se han unido Mucha gente Muchas gracias A todos los que Están suscribiendo Bienvenidos a un canal Severísimo Dani Muchas gracias Dani Por suscribirte Bro Salúdame No alcanzaré Alguien me dijo Bro Salúdame Monofire A ver A ver A ver Dice por aquí ¿Cómo que el último directo? Va a ser el último directo De Among Us Con suscriptores Hasta que Hasta que haya una actualización Porque Así estamos A la vieja Usanza La vieja usanza Y está muy repetido Entonces Si sacan el nuevo mapa Pienso hacer otro directo O sea Con suscriptores En el nuevo mapa Pero por ahora no Por ahora como Mapa repetido Pues no aguanta Y me ha tocado ser tripulante La maldición Del tripulante Bedoya Me saludas A mí Y a mi primo máximo Un saludo para Uma Acuña Y a su primo máximo Tarea Tarea Por aquí Nuevo suscriptor Se ha unido La familia Muchas gracias A Ricardo Gómez Gracias Ricardo A ver A ver Vamos por acá Luces Cámara A acción Param 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 A ver si Hay un muerto Por aquí No hay Si no Si me dejan de seguir Gracias por favor Se les agradece Porque si me siguen Pues Hay un impostor Entre nosotros Y No pueden matar O sea El chiste que el impostor Pueda matar Si no mata Pues Pues como vamos a jugar Dice por aquí Dice por aquí Me saludas Me llamo Camiola Hola Camiola O Camila Habrás querido decir Camila A ver A ver A ver Por acá La encontré Me saludas En un rato Y encuentro Gracias Dilan Que está muy bien Ah Un muerto No me dejó entrar Lo siento Alol Recién llego Hola Recetas e ideas Hola Bedoya Me saludas A mi hermanito Vemos tus videos Gracias Emily Un saludo para ti Emily Daniela Y a tu hermano Que no me dijiste el nombre A ver A ver Dice María Rosa Reina Gómez Que la salude Hola María Rosa A ver A ver A ver Quien vio algo Loco Bedoya Me saludas Por favor Un saludo para Bebe Milo Un saludo para Alejo Quien vio Algo Bedoya Un saludo para Isabel Que está en la partida A ver 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 Yo no Estamos jugando Estamos jugando No saludando No vi a nadie Salidame Hola Salidame Me banearon de tu disco Lo siento Hacer crack Ahí te desbaneo Me metí una partida Solo para hacer spam Que se unan a la partida Eso Únanse a la partida Chicos Únanse Bedoya Puedes saludar A mi hermana Eliana Hola Eliana ¿Cómo estás Eliana? Saluden por favor Dice Max Hola Max Cherry 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 Pavón Hola Cherry Cherry Pavón Pavón ¿De dónde he escuchado Ese apellido? ¿Dónde he escuchado Ese apellido? No, yo a esquipear Voy a esquipear Porque nadie vio nada Nadie dice nada Así que A esquipear Esquipeamos Esquipeamos Voy a dar el retweet A los A los que me están compartiendo En Twitter Un saludo para Minepro Proga 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 Mineproga10 Youtube Que es un miembro del canal Con un mes de vigencia Con un mes Ese segundo mes A ver, a ver, a ver Encima dice Ah, no, no puedo ver A ver, a ver Vámonos Encender luces Corre, 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 corre Manuelito Corre, Manuelito A ver, a ver, a ver Somos el blanco y el rojo Aquí está El verde El azul Y el negro Y el amarillo Llegó al final Así que si hay un muerto Por acá Fue el amarillo Corre, corre, corre A ver, a ver Digamos haciendo nuestras tareas De cables Rojo Otro cuerpo Otro cuerpo Otro cuerpo Y un perro ladrando A todo pulmón ¿Me puedes hacer? ¿Me puedes hacer? No, lo siento Mineproga ¿De qué ciudad de Colombia eres? Soy del Huila Pero no digo mi ciudad Nunca me van a saludar Lo siento Max Youtube Soy yo Sakura Soy la impostora Sakura la impostora Pero ya salúdame O te voy a esta nave Destruye la nave A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Un nuevo suscriptor Se unió la familia Gustavo Mosquera Belaydez ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido a la familia A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Salúdame por favor Dice Geray Hola Geray ¿Cómo estás? ¿Me saludas? ¿Estoy como Gaby? Hola Gaby Gaby no era De Bedoya A ver, a ver Me saludas por fin Sakura Es un inútil Que Mike Es Sakura Dicen que es Sakura Sakura Dicen Dicen que es Sakura Sakura Pero yo voté por Manuelito Así que Lo siento Manuito Ah, Manuito Dejamos Bedoya No me pierdo Gracias por no perderte Ninguno de mis videos Por cierto He subido un video De una nueva serie Que se llama El hormiguero Por si no lo han visto Está en mi canal Es una serie Survival Donde estamos atrapados En un hormiguero Y va a ser un poquito corto Porque pues es un mapa pequeño Salúdame O me muero Elige Hola Koki Salúdame por favor Hola Andrea Hola Luis Sayago 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 Saluda mi prima Ámbar Hola Ámbar Todos quieren saludos Para familiares O amigos Pues ¿Por qué para ellos no? Bedoya Mi amigo Silver Compartió el directo en Twitter Sí, ya le di RT Bedoya Para tener listo El coso Me dice Es la región Estamos en Europa Chicos Europa Vamos a A ver, a ver, a ver Que nos matan por oxígeno Nos matan Nos matan Nos matan Corre 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 Al otro lado Al otro lado Al otro lado Corre, corre, corre A ver Arreglo 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 Al otro lado Rápido Vamos, vamos Corre, corre, corre Corre, corre Bedoya Corre Nuevos suscriptores Están uniendo a la familia Pero no los alcanzo a leer Porque si leo Y juego No puedo hacer Las dos cosas al tiempo Estamos aquí chicos Vamos a ver Si por fin Puedo de vender Mi tarea de cables Llevo todo el rato Intentándola Amarillo Rosado Azul Y rojo A ver, a ver, a ver Otra tarea Rosado Rojo Amarillo Y azul Hecha Ahora vamos a escanear Frente a todos Escaneándome 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 Me censuraron a mi otra cuenta Lo siento Bedoya ¿Puedes hablar a mi hermano Luis? Hola Luis Oye Bedoya No compartí tu directo En otro directo Que está haciendo un amigo mío Y estoy haciendo apuestas Apuesten Apuesten Estamos todos aquí A ver Si me dejan de seguir Por favor Y gracias Mátense entre ustedes Yo quiero seguir vivo Chao, chao Nos vemos Bye, bye Me escondo Me escondo Me escondo Por acá hay un No, no hay muertos No hay muertos Todavía que los impostores Estaban con nosotros Ah Ah Tin Ah Tin Eso Así se hace la tarea A veces funciona A veces no funciona El panita Bedoya Bedoya ¿Cómo está el Bedoya? A ver, a ver, a ver Soy el único que va a arreglar luces Porque todo El blanco Es el blanco Es el blanco A ver, a ver, a ver He visto el blanco salir Y había un muerto Es el blanco Dije Lo vi El otro es el azul ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! ¡Traicionero! Saluda a mi hermana Bere Un saludo para Bere Bedoya Eres el mejor Gracias Bedoya Eres un gran youtuber Nunca me pierdo tus videos Gracias Luis Martínez No olviden chicos Que tengo Una serie activa Y que próximamente Va a ser más activa aún O sea Vamos a subir varios capítulos Por semana He estado bastante activo Hace dos días subí video Hace cinco días subí otro video Estoy subiendo dos videos Por semana En lo probable O sea Entre uno a dos videos Haciendo directo chicos Pueden suscribirse Compartirlo con tus amigos Decirle ¡Eh! Bedoya tiene un canal chido Suscríbanse al canal chido De Bedoya Azul Oscuro Viene para acá Y me va a matar Me va a rajar el cuello Me va a rajar el cuello Me va a rajar el cuello Corre, 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 corre A ver, a ver Dicen que es el azul Pues no confío en el negro Ni en, ni en ninguno No confío en nadie No confíen en nadie Corre, 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 corre Rosado A ver, a ver, a ver Rosado en cámara con el negro Ve en signo vitaler con el negro El azul también llegó ahí Párense en el, en la luz Párense en la luz del En la luz de la cámara Párense en la luz de la cámara No Me van a descubrir Es el, es el azul Ya me di cuenta El azul solamente está dando vuelticas Bedoya, si yo fuera el impostor Yo me mataría de primero Pues si me matas de primero Cambio de partida O sea Si yo muero Cambio de partida Es la, es la, es la ley de De Among Us De mis directos de Among Us Yo muero y adiós partida Me salgo para comenzar otra Alejo, 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 Alejo No, 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 no La rosada, rosado Rosado, rosado ¿Dónde está rosado? Rosado, rosado, rosado Eh, somos cuatro vivos Y ninguno mata O sea, ¿qué pedo? El impostor no quiere matar, wey Dejé A ver, a ver, a ver El impostor dice que El impostor dice que Tengo escáner Bedoya Dice por acá La verdad Vi al azul Haciendo Haciendo movimientos Movimientos sospechosos Adiós azul Adiós azul Adiós azul Modo lento No me deja comentar Lo siento Me saludas por fa Un saludo para mí A SBM 1510 Salúdame Yo Llamo Hermano Nunca perdimos Tus videos Gracias, Jael Un saludo para ti Y para tu hermano A ver Según yo De pronto era él No era un impostor Ganó el impostor Es el negro Es el negro Corre ¿Y el rosado? What? What? ¿Y dónde salió el rosado? What? What? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ganamos ¿Qué? ¿Qué buco fue eso? Éramos Esto es más raro esto Estuvo raro Porque el rosado No salió al lado mío A ver Nueva partida chicos Nueva partida Vamos a cambiar de mapa Vamos para The Shell Y estamos en Europa Un saludo para Alexandra Él es el color más sospechoso Sí Pero bueno Lo siento Ganó el rosado Saludo a mi prima Jane Un saludo para Jane Ganó Sí Ganó Beatriz La 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 El código es DJRMDF Se ha unido Invictor El Pro El Pepe Falta este set Este set Draji Ultra Ultra Viva Final of Freddy Se ha unido Iniciamos partida Tan 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 A ver, a ver, a ver No, Minet Bedoya eres el mejor Me encantan tus videos Gracias, un salito para Damaris Y un salito para Jofras Jofras Me ha tocado ser tripulante Como siempre tengo la maldición del tripulante Hay un man que se llama Dracokeo Dracokeo A ver, a ver, a ver Final and Freddy toco el botón Síganme, tengo meteoros A ver, a ver, a ver Yo le voto Yo le voto Yo le voto por troll Porque los que tocan el botón son troles Es mi conexión, no el directo anda lento Creo que es tu conexión A ver, a ver, lo voy a revisar Esto es por troll Porque los que tocan el botón son troles Es mi conexión, no el directo anda lento Yo lo escucho bien Así que no sé, qué pasará, qué pedo Qué pedo, güey ¿Por qué no quieren a las mods? Lo siento A ver, a mí también Le anda, díganme si el directo anda lento Le anda bien Los que estén jugando Van a ver el directo un pelín Un poquitico más atrasado Porque pues O sea, no está totalmente en vivo Bedoya, sigo sin entender ¿Por qué me seguís en Twitter? Pero gracias De nada, mía Bedoya, ¿me quieres? Por supuesto Yo los quiero a todos Los amo Todos son para mí Todos Y Víctor me está hablando Pero pues, ahí estamos Ay, me dio hipo Pucha, qué flojera la mascarilla A ver, a ver, a ver, chicos No olviden compartir el directo Con todos vuestros amigos Decirle Bedoya está en directo Bedoya está en directo Bedoya ya no mato niños Bedoya ya saludeme Yo ya Bota morado Morado Bedoya, soy mi qué Ole, la palabra crack está Baneada La palabra crack está baneada Qué raro A ver, a ver, a ver Somos, somos Somos, somos 236 personitas Y 400 likes Después el morado Voy a tomar agüita, chicos Se me da mucho la voz aquí hablando Solo A ver, a ver, a ver Iniciamos, a ver No voy a hacer tareas Voy a hacerme La del detective Voy para las cámaras Tan 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 A ver, a ver, a ver Azul oscuro estoy aquí A ver A ver, invicto dentro Amarillo Negro Rosado No No hay nadie por aquí Blanco No Ya me mataron Ya morí Ya morí Y el amarillo es la otra Es el amarillo y el blanco Amarillo y blanco Amarillo y blanco Pero blanco me mató Y se fue O sea Me mató Y se fue ¿Cómo que el directo anda trabado? Pero si yo lo veo bien, chicos Eh, Lilo Escríbeme por Por mensaje privado A ver cómo se mira el directo Por favor Dígame si se escucha bien Si Si va lento Si va normal Eh Eh ¿Qué pedo? ¿Cómo que anda la? Lilo Por favor Escríbeme O sea, la line Eh Lilo 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 Va bien El directo Bronco Subió Y murió Bedoya A ver A ver Salgámonos Salgámonos Porque Lilo No me habla A ver 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 Que sea Norteamérica Por favor Bueno Vamos a cambiar De región A ver si me deja A Norteamérica Crear partida En The Shell Me doy una pregunta ¿Por qué está en el directo De Among Us? ¿Por qué este es el directo De Among Us? Eh Porque si Porque es un directo De Among Us A ver Norteamérica Me dejó crear Del milagro Chicos Me dejó crear En Norteamérica Eh Eh Norteamérica 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 Doya ¿Cómo está? ¿Qué tal tu día? Mi día Muy bien Muy colorado Saludame Soy nuevo en tu canal Un saludo para Random 237 A ver A ver Sea unido 10 personitas Iniciamos 3 2 1 Impostor 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 No Otra vez Tripulante Wey Hola señor Juancho ¿Cómo estás? Yo también te quiero Te quiero Tejo Tejo Te quiero Yo Y tú A mí Somos Una familia Feliz A ver A ver Pero si me Se mantienen Siguiendo Así no se vale No se vale Que me sigan A ver A ver A ver Luces Encendidas Ta 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 A ver A ver A ver Tarea por aquí Esta es fácil De hacer Hola Señorita Katana ¿Cómo estás? Woshin ¿Cómo estás? Me doy Una pregunta ¿Por qué es el último Directo de Among Us? Es el último Directo de Among Us Con suscriptores Hasta que haya Una nueva actualización Chicos No se asusten Por el título Cuando hay una nueva Actualización Como un nuevo mapa Una nueva modalidad De juego Pues sí Te siguen Sigue tú Ahora me siguen Bailuciendo Ya estaba en el anterior De dos partidas Listo Para la próxima Si me metes Lo saco Lo siento chicos Es que alguna vez A veces A veces La gente es muy rápida Y yo no lo alcanzo A recordar los nombres Eh Joder Funenla Esas son las pruebas Suficientes Yo estaba con Bedoya No me saluda No me saluda en YouTube Era F F Hola A mí tampoco Y no me quejo Hola Tina A ver A ver A ver Hay que funar Amarilla afuera Amarilla afuera Por tocar el botón Ah Se fue Agüita Se fue el Agüita Tomen Agüita Me saludas por favor Un saludo para Santiago Si La miniatura nos estafó Porque no me ha tocado Impostor Ni una sola vez O sea Eso Es imposible O sea Tiene que tocarme Una vez En todo el directo No me he vuelto a tocar Impostor Desde hace Tres directos Llevo tres directos Sin que me toque impostor Aunque creo que me tocó Una vez Pero me expulsaron Al momentico Así que no sé Hola No era un impostor Dos impostores Restantes No Me mató Me mató Celeste 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 7 6 5 4 3 2 1 Corre 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 Ah Me pasó Celeste por el lado Activo 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 Y activo A ver A ver A ver Mis Subs Dicen que es Celeste No vale decir Quien es por el chat En nombre de Dolla Tomen agüita Si tomen agüita Chicos Tomen agüita Saludable Agüita Hervida Y en la nevera Un poquito fría No mucho Bye Luciano Ya estaba en las anteriores dos partidas Un minuto de silencio por Agüita Que se fue Así es Adiós Agüita Lo siento Bye Luciano Adiós Hola Guess A ver A ver Bedoya Yo era el impostor rosado De la ronda pasada Saludable Un saludo para Isabel Soy Agüita Banda Lo siento Damaris Un saludo para Damaris Adias Agüita F Tu destino es ser tripulante Si Mi destino es ser tripulante Porque yo soy muy bueno Soy más bueno que el pan con ¿Cómo es el dicho? El pan con Con el equipe Con caramelo Con chocolate No sé No me sé el dicho A ver chicos Me dicen que el directo va bien Pero alguno le va a lag Así que pueden actualizar el directo A mí me gusta La Coca-Cola de piña Eh Eh No dijo nada Ah Se fue Bye No digan quién es Y lo matan F en el chat F en el chat A ver A ver Dice por aquí Se ha suscrito A mí No sé Nombre raro Oe A mí Oe A mí Hola No Juancho Siempre se llena Sí La sala llena rápido Porque somos muchos A ver A ver A ver A ver A ver A ver A A A Dios A ver A ver A ver A ver A ver Celeste La sala Compañeros A ver Voy a votar por Larisa por tocar el botón What Casi me sacan a mí Casi me sacan a mí Vedo ya es bueno Sí Yo soy más bueno que el pan O sea Soy saludable Soy más bueno que tomar agua Soy más bueno que 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 todos los tripulantes Porque siempre me toca tripulantes Aunque ahora no estoy haciendo tarea Solamente estoy dando vuelticas Porque Porque me siguen a toda hora Y si me siguen a toda hora No puedo hacer nada O sea El chiste de ese juego Es que me Me intenten matar Para cambiar de partida O sea Que intenten matarlos a todos Sin que yo lo descubra A ver, a ver, a ver A ver Tina y naranja Negro Llegó al final A ver, a ver, a ver A ver Talalalala ¡Ah! Muerto ¿Dónde estaba? Este Mataron a A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién fue el que murió? Afuera de las cámaras ¿Dónde? Es negro Es el negro Fue el último En llegar a luces Y vino por ahí No soy yo Bedoye Y pelios Un saludo para Santi Gracias por compartir el directo Me mataron de primero Lo siento A veces pasa A veces te matan de primero Me mató el negro Se lo dije Que es el negro A ver Es el negro Y pelios Lo siento El negro El negro Adiós por el negro Y pelios Y pelios Bedoye Ya quiero entrar F No, no, no No es porque sea negro Es porque venía allá Bedoye Ya te quiero A ver, a ver A ver Dice En serio Mejor que el agua Y el pan Entonces Ya sé que Que desayunar Que almorzar Y que cenar Exactamente Pueden desayunarme a mí Pero sería canibalismo Así que no No desayunen canibalismo A ver, a ver A ver Dice Por aquí Que sea suscrito Ah, no alcancé a leer Lo siento Adiós y felios Eres el único que venía de allá Así que era obvio Era obvio Goku 310 Se ha ido de la partida Y felios Era un impostor Lo adiviné chicos Lo adiviné A ver, a ver, a ver Nueva partida Norteamérica Vamos para Polus Polus Po, 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 polus Polo, polus 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 Amigo Me dejas de entrar Porfa A ti te sale Estamos en Europa Chile En Norteamérica Chicos Te doy a hola Me saludas porfis Agua Hace crack Ya estaba Me acordé el nombre La risa La larisa También ya estaba A ver, a ver, a ver Michael Panda Creo que no estaba Y felios ya estaba Lo siento Eh, kikiar Kick Eh, hace crack Kick Eh, la larisa Adiós Ahí entra uno más Entra uno más Entra uno más Hace crack otra vez Pero ahora es muy rápido Güey Tú no Pero ya soy fan Me saludas Un saludo para Sam ¿Quién se unió? ¿Quién se unió? Jimena Listo, ahora sí Ah, se fue Michael Panda Kali Ahí está sí Kylie Ahora sí Ya estamos diferentes Creo que somos diferentes Puedo entrar una vez al menos No, me parece que yo no Con todas las personas Lo siento Es que vamos atrasados Vamos un poquito atrasados Chicos A ver, a ver, a ver Otra vez tripulante ¿Por qué tripulante? Me persigue la desgracia Chicos ¿Por qué me persigue la desgracia? Soy tripulante otra vez Taca, 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 taca Corre, 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 corre Corre, 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 corre Voy a hacer todas mis tareas rápido Eso no es Esta sí Un botoncito Nos fuimos Morado Nos fuimos, nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos De aquí Nos fuimos Ah, ya mataron a uno Ya mataron a uno Ya mataron a uno Vas a jugar el nuevo mapa Con suscriptores Apenas salga Así es Cuando salga el nuevo mapa O nuevo mapa O una nueva modalidad de juego Pues la jugaré De hecho Quería contratarme Con un youtuber Que creó un mapa De Among Us Una modalidad de juego Donde hay que escapar Donde hay que escapar De un asesino Que está por ahí Algo donde yo sea inocente Y todo Y me estén matando Pero pues O sea A ver si me toca impostor Ahí sí Me va a tocar a toda hora Creo que es el azul Estaba en el escáner A ver, a ver, a ver Me escaneé El blanco El blanco En el escáner No había nadie Solamente el morado Estaba por ahí Rosa iba con Celeste Salúdame Please Dice por aquí Ida Blanca ¿Cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo directo Estadísticas del canal Configuración Actividad de espectadores Chicos Pueden enviar super chat Pueden suscribirse Pueden compartir Pueden hacer donaciones Si quieren Hacerse miembro del canal Si se hacen miembro del canal Los voy a saludar más rápido O sea Más rápido Pero ya me suscribí No me apareció Lo siento Santi Algunas personas No les aparece Porque Ah, sabía que era el blanco El blanco Te lo dije Te lo dije Te lo dije La pillé Era muy obvio Que es que Estaba en el escáner Digo yo No había nadie Y todos votaron por él Si yo me fui para allá Y me fui solo Y luego llegó morado Taca, 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 taca Taca, taca, taca La, la, la Ay, hola 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 Amiguito mío Amiguito mío Amiguito mío Amiguito mío Amiguito mío A ver A ver A ver Azul Subió Taca, taca, taca Taca, taca Corre, corre, corre Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Ah Dejen de seguirme Ah Dejen de seguirme Dejen de seguirme Dejen de seguirme Me desperdí Me desperdí No Me siguen otra vez No Me quieren matar chicos Me quieren matar No Es el verde claro Mató a mi prima Es el verde claro Es el verde claro Mató a la prima Verde asesino Asesino Verde claro Pero no veo ningún verde claro No hay nada por aquí Nada por acá Ajá De acá salió alguien Blanco No sé quién salió por ahí No sé quién salió por ahí A ver, a ver, a ver Me dicen por el pinganillo Dijo el trolley Pinganillo Que es El verde claro Por el pinganillo Como dice trolley Me doy a me suscribí No salió Lo siento Diana Algunas personas que tienen la cuenta en privado No salen Pero ya comeré pollo asado por ti Eso come pollo Pollo O sea, te vas a comer a Rius No vale decir quién es ¿Cuál es el código de la isla? La isla La isla prohibida Chale No hay negro No, no hay negro Esta vez no hay negro Es el rosa Bedoya Bedoya Es su último directo en Among Us Es mi último directo con suscriptores Hasta que haya una nueva actualización Cuando haya una nueva actualización Pues Pues ya Ya miraremos qué hacer A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que dicen por aquí Agüita saludable No soy Miren mi escáner Pues yo no sé Ya se fue Ya se fue Lo siento Eje, ejé No, Rius Exacto, no, Rius Bedoya me saluda Soy Sub Hola Y Closet YouTube Bedoya, ¿te comerías a Rius? Nada, sería canibalismo Me comería un pollo asado Mejor Un pollo a Un pollo a Un pollo a Un pollo a Un pollo asado Un arroz con pollo Ganamos A ver, a ver ¿Cómo hago para que me salga Ser impostor? O sea Si yo hago aquí A ver No, no, no Es que esto está A ver, a ver Vamos a hacer una prueba Supuestamente El secreto va a ser así Vienes para acá Te pones impostor Te sales En línea Crear partida Y Entra la partida Supuestamente El secreto es ese Supuestamente Según un video de YouTube Así te pones Que es Te sales Te sales Como impostor Así que Vamos a ver Si funciona Chicos Si funciona El truco es real Entra Rius Soy otaku Polar Luzinti B2 YT1 Ah, se unió un clon Creo que ninguno Ninguno ha jugado Ninguno ha jugado Creo Soy otaku Creo que ninguno Tocado Cierto Vamos a ver Si funciona Vamos a ver Si funciona Vamos a iniciar Ajá Polar Ya estaba Lo encontré Lo siento Polar Kit Adiós Se fue Polar Entró Kevin Iniciamos Lo siento Polar Pero si ya jugaste Ya jugaste Creo que el Rius Es el mismo Que se puso Alexi Y es el mismo Que se puso Invictor Así que Se cambia el hombro Otra vez Y así Lo sacamos Estamos en Norteamérica Y no funciona El truco Chicos No funciona No funciona Lo siento Es falso Totalmente Falso El truco Para que te toque Impostor Comprobado Científicamente Obviamente No es el Rius Verdadero Hay gente Que se pone Rius Pero no Es el verdadero A ver A ver A ver Vamos por aquí Me les quiero perder Porque todos me siguen No me sigan No me sigan Que me da miedo Me quieren matar Güey O me quieren proteger No funciona el truco Chicos No No es así Dice Norma Sigue así Dice El man Que tocaba meterse En Mataron a uno Mataron a uno Ya lo mataron Güey Bedoya Yo sé como Deja de iniciar Quiero entrar uno Pues cuando se llena Pues yo le inicio Mi color favorito Es el rojo El azul El verde Y el amarillo Afuera de electricidad Soy yo Sáquenme Vótenme Listo Soy yo No me apareció El cosa de suscribir Lo siento Claudia No sé Cómo se suscribe Se llena muy rápido Sí Se llena muy rápido Porque somos 257 personitas Bedoya Le puedes decir A los compas Que me saluden Pues no tengo Ninguno en llamada Pero pues Si pudiera Sí Te siguen Porque quieren Darle todo su amor Si me quieren Dar el cuchillo Por la espalda Bedoya No puedo entrar Lo siento Era eso Pero tienes que entrar Al público Ah Una pública Nada Entonces no funciona No funciona Sí Lo siento A ver A ver ¿Qué dice por aquí? Me está oliendo la tripa Un nuevo suscriptor Se ha unido de la familia Bienvenido Bienvenida A Eduardo Salazar Bienvenido Bienvenido Bro Soy nuevo sub Pero ya te conocí Así que te quiero mucho Yo también los quiero Los quiero Mi color favorito Es el morado lila A ver A ver A ver Dicen por aquí ¿Qué es? Bedoya me saluda Kevin Lo siento Kevin Porque los Kevin Siempre son malos Los Kevin Siempre son malos En las películas Y en los Y en los Y en los muñequitos Porque en Ben 10 Kevin era el malo A ver A ver Los que te siguen Son acosadores Sí A ver A ver Pero ya Déjame entrar Lo siento Pero no sé Quien dejará entrar Y es quien no Porque yo expulso Los que Los que ya veo Tienen que ser más rápido Nuevo suscriptor Bienvenido Violet Ugu Violet Ugu Ugu Si me están siguiendo Todo Güey No manches No Corre Bedoya Corre 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 Bedoya Corre Corre Activa esto Corre Corre Ahora para acá Vámonos Vámonos de aquí Andate Andate Si me siguen Todos No se vale A ver A ver Nuevos suscriptores Se están uniendo A la familia Gracias por suscribirse A Magictor Magictor Se han unido A la familia El Magi Hablas Hablas de mi hermano Bedoya No sea así Ya me enojaste Hablas de mi hermano No te entendí Güey Ah Ah Se fue Güey Se fue Bedoya El último director De Among Us Pero Con esos mapas O sea En el laboratorio Bedoya Es bueno ¿Qué piensas De lo que pasó Raptor Gamer? Pues lo siento Mucho por Raptor Pero pues Son cosas que pasan Cuando no tienes La seguridad En tu cuenta O A veces por un error Pasan esas cosas Y no me gusta Hablar del tema Ay Se me va el aire Ay Y tengo que tomar agüita Chicos Y se me va a acabar Vi al Blanco Pasar por ahí Adiós Blanco Adiós Blanco Por Otaku Bedoya Eres un crack Cierto Ya me pasé Ya te pasaste Speak to Hell Yo no pude Sam 10 Pro Ya estaba ¿Por qué no lo sacas? No lo vi Lo siento Cuando estamos jugando No sé quién sea Bedoya Me tocó Descargarlo en celular Among Us Bueno Tomás Bro ¿Puedes ser mi amigo En Roblox? No acepto solicitudes En Roblox Lo siento Mi hermano Se llama Kevin Por eso Y él no es malo No Pero pues me refiero A las películas Y en los Y en los que Y en los muñequitos Siempre Por ejemplo En Ben 10 El malo se llamaba Kevin Y luego se volvió bueno O sea Es diferente No estoy hablando En la vida real Hablo en las películas Y muñequitos Hola Patricia A ver A ver A ver Se ha unido Un nuevo sub Isaac Moreno Flores Bienvenido a la familia Bienvenido al canal Y bienvenido al directo Recuerden chicos Que en la descripción Tienen mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Y el servidor de Discord Papapa pam 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 Pampam Destruyo 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 Sin ver Sin ver Estaba destruyendo Sin ver Solo estaba Estaba viéndolo a ellos A ver, a ver, a ver O sea, si me siguen siguiendo, no se vale O sea, güey, no manches No me dejen de seguirme Hola, García Herrera Diana Paola 150-1 No sé qué es al final, pero ahí está Hola Dejen de seguirme Seguirme Cara triste Carita triste Que no puedo ser cara enfadada Es rosa, me mató Es rosa, me mató Tengo asteroides Asteroides Meteoritos Es negro, me mató En fin, ¿qué? ¿Cómo que es? ¿Quién? Yo no soy Chao, Lilia Que estés bien, te cuidas Hola, Bedoya, ahorita voy a ir al Discord Te sigo en Twitter, gracias, Viviana No digan, quesadilla, quesadilla Uy, empate, se salvó Se salvó, se salvó Se salvó A ver, a ver, a ver, a ver A ver si dejan de seguirme O me siguen siguiendo O sea, hizo la mague de que me iba a seguir Y se fue de largo Ahora tengo que hacer esta tarea Y es muy peligroso Y es muy peligroso Amarillo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vi a Rosado Meterse Por una puerta Así se vale, ¿no? Nadie puede decir Vi a Rosado Meterse por una puerta No encuentro fallas en tu lógica, chicos No encuentro fallas ¿Me saludas, por favor? Un saludo para Viviana Güey, ¿qué hice? Bedoya, queremos Voy a hacer Vi a Rosado Meterse por una puerta Vótenle Eso, se fue Rosado Creo que se fue Rosado Se fue Rosado Era un impostor Bien, bien Y estaba buena Estaba buena Esta buena Arda la partida Nueva serie Gracias, Isabel Mi internet anda lento No No voy, me voy, me voy Les dije que vi meterse por una puerta Y me creyeron O sea, la puerta es esta O sea, todos Todos nos metemos por una puerta A ver, a ver, a ver Hacemos acá Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Verde y azul claro Verde y azul claro Verde y azul claro Gasolina Llenada A ver, a ver, a ver Ay, se me va la voz Se me va la voz Y me quedo sin aire A ver A ver, chicos ¿Cuánto llegamos de directo? Salúdame, porfa Un saludo para Lio Ser ¿Cómo estás, Lio Ser? A ver, a ver Llevamos Una horita de directo Casi Casi una hora de directo Así que vamos a hacer otro ratito más Y vamos a terminar esta tarea Con cuidado, Bedoya Sí, me van a matar Me van a degollar Me van a degollar Me van a degollar El cuello Tarea terminada Quedan muy pocas tareas Pero A ver Verde, negro Azul claro Verde, negro Azul claro Amarillo Verde, negro Azul claro Amarillo Verde, negro Azul claro Amarillo Verde, amarillo Verde, azul claro A ver Amarillo por ahí Azul claro sé que no es Sé que no es azul claro Vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, rápido, rápido VAMOS RÁPIDO, 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 RÁPIDO RÁPIDO, 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 RÁPIDO Blanco, 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 blanco Vayan a activar los rusos Vayan a activar, vayan a activar los signos Vayan a activar los signos, negro Blanco, negro, blanco No, pero no van a activar oxígeno Así no se vale Y ahora para ver si amarillo estaba muerto Y ahora para ver si amarillo estaba muerto Van a ganar por oxígeno Van a ganar por oxígeno por culpa de ustedes dos Ah, activaron Activaron, ¿quién fue? Blanco activó y activó, ¿quién más? El otro lado activó amarillo ¿Amarillo? ¿Y el otro? Falta uno, falta uno Verde, 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 verde Qué miedo chicos, me da miedo ¿Qué región es? Norteamérica Norteamérica Me voy, me voy, me voy, me voy Dicen por ahí que es negro Toco a ver si es negro Me saludas, dice Mariano Hola Mariano Hola Oriana, ¿cómo estás? Estos estabilizadores sísmicos No oxígeno Estabilizadores sísmicos Bueno, pues yo le digo oxígeno A ver, a ver, a ver Ah, luces, 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 luces Amarillo y verde van atrás mío Amarillo y verde vienen atrás mío Activo azul claro Amarillo y verde venían atrás mío Amarillo y verde venían atrás No está amarillo Y el verde venía por ahí Y amarillo no está Así que vamos a ver Qué hay acá en En ese coso Ahí hay un muerto El negro está muerto ¿Dónde estaba? Justo lo acabo de ver muerto El negro no era A ver Sé que el azul no es A ver, a ver, a ver Solamente queda un sospechoso Solo quedan dos sospechosos El amarillo Y el blanco A ver, a ver Oh, mi Dios Le hice mi comentario Sí, yo aquí leo comentarios Hablo, doy corazoncitos Solo te siguen porque eres youtuber Sí, yo creo que es eso Creo que blanco Amarillo primero Skip Yo voy a skipear Yo voy a skipear, chicos Yo skipeo Aún solamente queda un impostor Solo queda un impostor Así que yo voy a skipear Solamente confío en azul claro A ver, a ver, a ver En azul claro Y creo que en verde también confío Así que para mí es Amarillo o blanco Decían que era el negro Pero el negro no era A ver, el negro salió muerto Vamos a hacer las tareas No 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 Listo Tarea hecha Hay un perro ladrando Siempre me ladra de perro A ver, a ver Haz otro server ¿Otro servidor de qué? ¿De Minecraft o de De Discord o de este? Pues cuando termine Cuando termine la partida Hago otro servidor A ver, a ver Vamos a arreglar Aquí en comunicaciones Ah no, tengo esta tarea acá A ver, a ver, a ver Subiendo documentos Bedoya ya me voy Porque no me saluda Chao Mayrin Que estés bien Te cuidas Salúdame porfa De Chris Kill Hola Chris Kill A ver, a ver ¿Cuántas tareas me quedan? Me queda una tarea Una tarea Verde y azul Estaban por aquí Así que si hay un muerto Fue el blanco Si el amarillo está muerto Fue el blanco Así que no Por aquí sigue Por acá está bien XD A ver, a ver, a ver Si el amarillo está muerto Fue el blanco Y si Y si el blanco está muerto Fue el amarillo No, no hay ninguno muerto No hay ninguno muerto Así que Terminemos las tareas Ta, 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 ta Gaberito, laberinto Hecha El blanco me sigue El blanco me sigue Ah No, 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 no No, blanco, corre Vete Vete de mi lado Activada Listo Tarea terminada A ver, sigamos al azul claro Sigámosla, sigámosla Quiere hacer las tareas Creo que es la única Que me falta hacer tareas Vamos con verde Y azul claro Azul claro sé que no es Porque se escaneó Un salito para Eduardo Salazar 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 Me enrede la lengua Gracias por saludarme El perro es internacional ¿El perro? Salúdame porfa Dice Roberto Fernández Ah, ah, ah No 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 los quiero dejar solos Amarillo Bueno, ahí hay dos Ahí hay dos Si matan a uno Si matan a uno Me pueden salvar Si matan a uno Me pueden salvar Si matan a uno Se pueden salvar Vamos Rápido Vamos rápido Vamos rápido Ah, estabilizador Estabilizador de sísmicos Estabilizador de sísmicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No hay nadie al otro lado Uf Uf Activamos Creo que blanco no es Creo que es amarillo Chicos, es amarillo Es amarillo Es amarillo, chicos Amarillo estaba fingiendo A mí ya me ha saludado Un saludo para Miguel Ángel ¿Cómo estás Miguel Ángel? Es amarillo, chicos Azul Verde sigue aquí Haciendo la tarea Vamos a ganar por tareas O vamos a ganar por Descubrir al impostor Nunca lo sabremos Ya casi se acaban las tareas Y aún queda un impostor vivo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Por acá Verde está muerto Verde está muerto Es amarillo Es amarillo, chicos Es amarillo Es amarillo Es amarillo Es amarillo Es amarillo No, 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 no Lo engañé Lo engañé Lo engañé No engañé Es amarillo Es amarillo Es amarillo Es amarillo Es amarillo Amarillo Es amarillo Es amarillo Verde estaba En espécimen Y amarillo Salió de allá Así que adiós amarillo ¿Qué? ¿Cuándo? Amarillo Lo siento amarillo Pero fue muy obvio Es hora de funeral amarillo Adiós amarillo Adiós amarillo Un saludo para Rodrigo Bustamante Para Rolando Miguel Córdoba ¿Cómo estás? Somos 308 personitas Y se me va el aire Hasta amarillo se votó por sí mismo A ver, a ver Amarillo era o no era Si no era El blanco lo hizo muy bien No era No 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 era No Era el blanco Ah 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 No No, 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 no Corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, ya ganó Ya ganó El azul No El blanco No Somos muy malos Chicos F F Por ser malos F A ver, a ver, a ver Siguiente partida chicos Vamos a ver quién se une nuevo Hola Ignacio Bienvenido al canal Somos 312 personitas Chicos recuerden que pueden hacerse miembros del canal Pueden hacer donaciones Pueden suscribirse Pueden Darle like Obviamente al directo Seguirme en mis redes sociales Recibir un anuncio Porque Los anuncios salen ahí En mi canal Que pedo wey Que pedo Fallamos Pensé que era amarillo Pensé que era amarillo Pensé que era amarillo Pensé que era amarillo A ver, a ver, a ver A ver Lusitini ya estaba Lusitini ya estaba Adiós Adiós Lusitini Dylan Vera A ver, a ver, a ver No me saques Bedoya Sampro ya estaba Lo siento Lo siento Gracias por hablar Ya estabas A ver, a ver, a ver, a ver Estoy alucinando Eh, eh, eh ¿Quién más ya estaba? ¿Quién más ya estaba? Hola Nicole ¿Cómo estás Nicole? Hola ¿Cómo estás Monse Moreira? No me dejo entrar Eh, eh Un saludo para Mucro Macarini De Macarrón Macarini ¿Quién ya estaba? A ver ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Creo que ninguno más estaba Iniciamos En cinco Cuatro Soy de Colombia Chicos Ala No puedo entrar Bedoya Es el X Impostor 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 No otra vez Tripolante ¿Qué tengo que hacer Para que me toque impostor? ¿A quién tengo que matar En la vida real? A ver, a ver, a ver Quiero que me toque impostor Güey O sea Parcero Impostor No El guacha No, lo siento Lo de ahí muy tarde Si el guacha ya estaba Lo siento El guacha Ta, 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 ta Taran, ta, tan Taran, taran Taran, taran Yo soy de Colombia Un saludo para Un saludito para Adriana María Estoy hablando muy rápido Y me enredo chicos Creo que jugaré Dos partidas más Y terminamos La nave es acá Nave con Contrada Guacha 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 No, Bedoya No, Bedoya Y se decía Guacha Salúdame Nunca te toca ser impostor No, no me toca Güey No me toca ser impostor No me dejó Fui primero Y no me dejó Lo siento Leguito A veces entran muy rápido Algunos Bedoya Puedo jugar contigo Hola Carolina A ver, a ver, a ver Se ha unido la familia Lucas y Zickner ¿Cómo estás Lucas? Chicos Para jugar conmigo Está difícil Porque yo no soy un muñeco O sea Pueden jugar Acompañándome Yo soy de Perú Hola Rolando Soy de México Hola Luis Busca métodos Bedoya Es que no sé No me sale impostor Soy muy tripulante A toda hora O sea Tripulante Tripulante Ya me aburrí Ser tripulante Dos partidas más Chicos Y si no me sale tripulante En dos partidas más Se acaba el directo Yo con internet De la vecina Y los demás Con el de la NASA Hola ¿Cómo estás Heidi? Heidi 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 233 personitas A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por acá? Yo estoy realizando notificaciones En todo lado Al tiempo Ahí es quien ha compartido A ver Voy a hacerme el ninja Me voy a perder Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Solamente el impostor Va a saber dónde me voy a hacer Si el impostor me puede ver Va a saber que estoy aquí Aquí me voy a hacer Como una miniatura ¡Ah! Tendieron luces Tan 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 No, pero y todos me siguen Wey No No quiero que me sigan ¡Ah! Me encontraron No, 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 no Corre, 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 corre No, 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 no Corre, 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 corre Corre, Bedoya Corre No, 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 no No, pero Pero me siguen como hormigas No No, 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 no ¡Ah! Me encontró el guacha Dejen de seguirme, wey Dejen de seguirme, parcero ¿Con quién te gusta grabar? Me gusta grabar con todos mis amigos A ver, a ver, a ver Que me dejen de seguir Dejen de seguirme Que no puedo hacer nada Adiós amarillo por votar Es naranja, dicen por aquí Soy yo Hace un server Minecraft con sub De pronto Soy yo y naranja A ver, a ver, a ver, a ver A ver Medio hipo Medio hipo Soy yo y naranja Estoy diciendo para que me toque impostor Que me toque impostor Que me toque impostor Ya me suscribí Pero no apareció la notificación No me importa que me saludas Y también me uní a tu disco Gracias Santiago Tomás Serra el guachín No leo eso Eso es grosería Ocultar Dylan Vera No era el impostor Me voy, me voy, me voy, me voy Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Sin que me vean Sin que me vean Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre Aquí no me ven Aquí no me ven Aquí no me ven Listo Era el naranja Sabía que era el naranja Aquí lo van a ver Vengan y lo matan Vengan y lo encuentran Vengan y lo encuentran Me voy Adiós Todos saben que cambio de partida Cuando me matan Cambio de partida Y me mataron Y se van saliendo A ver, a ver Nueva partida Nuevo suscriptor Se han unido la familia Hola Karen Cajales ¿Cómo estás? Ay chicos, chicos Dos partidas más Y se acaba Veo, ya soy tu fan Eres mi YouTube favorito Gracias Rolando Pedro No te cambies el nombre Sé que eres Juan Tú te pusiste Pedro Adiós Triste Lo siento Sam Pro Tú también ya estabas A ver, a ver, a ver A ver ¿Quién más ya estaba? A ver La Carly Vanessa Negi Hyuga Me uní No saques Hola Bedoya Entré buggeado Entré al fin A ver Hola Creo que ya estaba Hola Siguemos ahora Para que entre alguien más A ver, a ver, a ver Entró Valentina Listo Iniciamos Bedoya Nunca me saludaste Lo siento Penry El Penry Iniciamos Iniciamos A ver Se pusieron a alguien Salió alguien Se salieron dos personas Negi y Aaron Quedamos solamente Ocho jugadores Y dos impostores Así que Otra vez Tripulante Me hago Me hago colocar el nombre Como el tripulante eterno O sea De pronto es mi nombre Y los cachitos Que me hace que me salga Y el tripulante atuadora Ay mi otro Perdón Perdón chicos Perdón A ver A ver A ver Ya me voy Chao Rodrigo A mi tampoco me saluda Lo siento Joaco Algunos no lo alcanzan Solas porque Escribe muy rápido Dejen de seguirme Wey Verde muerto A ver A ver A ver No me toque impostor La miniatura Nos falló Chicos Bedoya Quiero entrar Lo siento Coronavirus 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 Lávate las manos Hágalo seguido A ver A ver A ver Bedoya morado No son Bedoya es Soy yo Mátenme Soy yo Mátenme Bedoya es un pro Soy un pro A mi tampoco me saluda Lo siento Omar Lo siento Javier Hola Javier Hola Omar Hola C-Crash Hola Hola Damaris Hola Selma Hola Rolando Bedoya Fortnite O Free Fire Ninguno Minecraft Minecraft Nunca en tus rápidos No más Me arranqué una pestaña Con el N-Crespador Lo siento Bedoya Me diste el código El código Ya iniciamos Nueva Sub Hola Brianna Hola Dayana Se me está yendo la voz Ya chicos Así que va a ser Esa partida Y se acaba Lo siento Se me va la voz Y comienza a toser Si eres tú ¿Cómo te matan? Que me maten Dije Listo Un saludo para Luis Para Claudia Para Scarlett Para Orlando Para Joaco Para Sophie Para Lucky Cham Para Nick Mare Para Mini Espartor Para La Uni Para Maya Para Cramiro Para Selma Selma Bouvier Volverás a hacer otro directo Obviamente más adelante Habrán más directo chicos F por Bedoya Con su Depre No me toca a mí No me toca a mí Voy a votar por mí Ah Solamente faltaba yo en votar Ay no me sacaron Güey Solamente uno me sacó A ver A ver A ver A ver Punto para Mikelina Para Gabriela Para David Hola David David Igualidad No me sacan Y no me matan Pasa la última A ver A ver A ver Tarjeta Ay me tocó Me tocó mutir el micrófono Porque estaba que tosía duro A ver A ver A ver Bedoya Voy a jugar contigo A ver A ver Esa es la penúltima partida Si en la última No toca impostor Se acaba el directo Si me toca impostor Hago otro Otra Otra partida más A ver A ver A ver 54 segundos Hay que esperar Ah Siempre que tocan el botón Me asusto Bueno no me asusto O sea me sorprende Voy a hacer Quiero unirte Pero no me da tiempo Lo siento Voy a poder grabar contigo Pues pregúntale a ti Si puedes grabar contigo Porque pues no sé No sé güey No sé quién sea ti Un saludo para Andrew Gamer Que soy yo Si matan a vos No perdemos Por favor Que a Bedoya Será youtuber Ah A quien votamos Ande Gamer No era un impostor Oh Perdimos Lexus Ganó Lexus Última partida chicos Si me toca impostor Hago una más Si me toca Si me toca tripulante Es la última partida Así que Impostor 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 Que me toque Impostor 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 Bedoya Pro Bedoya YT1 A ver A ver A ver Oli Juan Pedro Juan Pedro Otra vez Se cambió hasta todo Y se pone los dos nombres Juan Pedro Pues no güey Me das el rojo Please A ver A ver Vamos a cambiarnos De último A ver Pongámonos Blanco Eh Con traje Y con sombrero De Este Iniciamos 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 Impostor 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 No chicos Última partida Última partida Chicos Última partida Hacemos todas las tareas Y última partida Ta 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 No me tocó impostor Lo siento No me tocó impostor La miniatura nos mintió Pensé que me tocaría Pero no me tocó Ni una sola vez Pedro pica piedra Pedro pica piedra Pedro pica piedra A ver A ver A ver Me hago escáner Parampapam Parampapam Andrés Carne de res Andrés Se llama Andrés Y está rojo Ajá Creo que el verde Está escaneando Si es verde Ahora el negro Ah no El verde se escaneó Verde A ver ¿Quién más escanea? Andrés está fingiendo Andrés está fingiendo Andrés está fingiendo Es Andrés Es Andrés Corran de Andrés Chicos Es Andrés Corran Corran No sé Por qué no me toca De impostor Tengo la maldición Del tripulante Tarea Tarea hecha Me dio mucha tos Gracias No soy yo Es Andrés Lo juro No se escaneó Es Andrés Es Andrés Es Andrés El otro soy yo A ver A ver A ver Andrés No me dejaron entrar Lo siento Veo ya tengo que esperar Mil años Para que no me pueda unir Lo siento mucho Pero algunos no alcanzan Algunos son más rápido Que otros Y acabo de descubrir Que Andrés Esa se crack Me engañó Se cambian de nombre Así ve Falta verde Y negro en botar Y verde claro Me da mucha tos Chicos Creo que sí Última partida Esta es la última partida Vamos a ver Si ganamos O perdemos Y se acaba el directo Así que vamos a ver Oye Bedoya Yo Pandita No El de la segunda partida Me saludas Hola Pandita Craft A ver A ver A ver Andrés No era un impostor Pero por qué fingió Hacer la tarea Nos fuimos Es César Gamer Es César Es César Es César Es César El que me siga es A ver A ver A ver Laberinto 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 En el laberinto Me quedó extinto En el laberinto Me quedó extinto Corre Yo estoy revisando A ver Que no maten a nadie Chicos A ver A ver Soy el detective El detective Bedoya Listo para el servicio Un saludo Para Matías Y para Alex Y para Luis ¿Cómo estás Luis? Vamos a ver Vamos a ver Celeste Eje Lo vimos todo Es Celeste Se los dije Que era César Botado Botado Lo descubrí Por puro Distrabe Uy Se fue Celeste por Celeste El otro es Rosado Amarillo Amarillo Dicen que amarillo Entonces adiós amarillo Lo siento amarillo Lo siento Se me había ido el internet Lo siento F F Me toca toser muy duro Casi sacamos al amarillo Casi sacamos al amarillo Una partida más Por fin No Esta es la última partida Porque tengo la maldición Del tripulante La maldición del tripulante Chicos Me toca Tripulante A toda hora Tripulante Tripulante A ver A ver A ver A ver Tengo todas las tareas En este lado Y una por allá arriba Tan 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 Basura Adiós basura Adiós basura Ah No se fue toda Trim La cabeza Se fue Listo Se fue la basura La otra Acá abajo El agua La cantimplora Bedoya He estado pensando En la sectaría Un reto Uno versus uno No secto reto Chicos Lo siento Los retos Los hago yo Yo reto amigos youtubers Pero no reto No acepto retos de nadie Así que No Lo siento Bedoya Salúdame Antes de que te vayas Hola Violet Quiero jugar Contigo Lo siento Pero algunos No alcanzaron Y como Como otros Tramposos De cambiar el nombre Algunos De cambiar el nombre O se cambian la skin Para hacerse pasar por otros No se hacen trampa No se vale Que hagan trampa No se vale O sea Sean Sean Buenas Buenas personas Y cuando ya jugaron Sálganse Y no jueguen más Sigan viendo el directo Para que alguien más Pueda jugar Pero siguen intentando Intentando Y no se vale No se vale A pesar con la gente Que no pueda Porque todos merecen Una oportunidad De jugar Soy el detective Soy el detective A ver A ver A ver A ver Rosado Va para enfermería Iba para enfermería Abrió la puerta Y se fue Uy Alguien de los que Entró ahí ¿Quién entró a las luces? ¿Quién entró a las luces? A ver A ver ¿Quién entró a las luces? ¿Quién entró a luces? ¿Quién entró a luces? No se Quién entró a luces No sé Quién entró a luces Chicos Amarillo No soy yo Fue el último A ver Yo entré con verde Y entré con Rosado Y amarillo Amarillo Adiós amarillo Adiós amarillo Lo siento Es el rosa No, no creo que es el rosa Porque el rosa está en las cámaras Si era él Si era él Ganamos Si no era él Es el rosa No era Es el rosa Ah, no era Debe ser el rosa Chicos A ver, a ver, a ver Yo creo que es el rosa Tarea, tarea, tarea Vamos, vamos Corran 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 a activar acá Vamos Vamos equipo Vamos Vamos equipo Vamos Vamos Al otro lado Al otro lado A ver, a ver, a ver A ver Puede ser el rosa Puede ser el rosa Puede ser el rosa Puede ser el negro Uno o los dos A ver, a ver, a ver Creo que los que se escanearon No me acuerdo quién fue Pero me acuerdo que alguien se escaneó conmigo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Diego el pro Tocó el botón Yo me escaneé Yo me escaneé con alguien Hago un nuevo directo Hago un nuevo directo Hago un nuevo directo de Among Us Es Doge Esto, ya le dije Doge 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 Gracias por saludarme De nada, Brianna Tenía razón Tenía razón, es rosa Sí, se delató solita Esta era la última partida Chicos Así que Así que bueno chicos Espero Que les haya gustado este directo Chicos Y que algunos Hayan podido jugar conmigo Porque pues Me gusta que puedan jugar conmigo Es una Me da ilusión Que a algunos les guste jugar conmigo Así que muchas gracias A todos los que se han Suscrito A todos los que Jugaron conmigo A todos los que me acompañaron Muchas gracias también A todos los que compartieron Y Una pequeña ronda de saludos A partir de ahora Bueno chicos Voy a quedarme aquí tantico Pero para saludar Nomás un ratito Y ya Así que bueno Un saludito para Sonic Un saludito para Néstor Mi película favorita No me acuerdo Cómo se llama Se me olvidó el nombre Un saludito para Cramiro Un saludo para Vicente Condori Un saludo para Sara Lime Un saludo para Miguel Un saludo para Hacecrack Un saludo para Diana Hacecrack tramposo No se vale Un saludo para Larisa Un saludo para Rosario Un saludo para Zaid Un saludo para Zayoneo Un saludito para Mani Un saludito para Okami Un saludito para Alexandra Un saludo para Jeremy Espinosa Un saludo para Rosa Puente Martínez Un saludo para Scarlett Un saludo para Goku Un saludo para Top Mario ¿Cómo estás? Top Mario Top Mario Un saludo para Ariana Un saludo para Bani Un saludo para Jorge Para Alec Tim Para Isabel Para Vegeta Gamer Para Luis Antonio Para Ann Gamer Un saludo para Ereslis Rosales Un saludo para Dani Un saludo para Dani Javier Pinedo Y bueno chicos Espero que les haya gustado este directo Si es así No olviden suscribirse Compartirlo con todos vuestros amigos Dale like Y nos vemos En un próximo directo chicos Chau chau ¡Gracias!